Venga, muy bien. A ver, dime, Carlos, ¿cómo llegaste tú a este mundo de las bibliotecas? Pues definitivamente, como te decía, por azar, de alguna manera me invitaron a participar en un proyecto para la creación de nuevas bibliotecas en Coahuila, en la capital, en Saltillo. Pero me invitaron por la formación que tenía multidisciplinar entre cuestiones de tecnología y administración. Lo que necesitaban más bien era administradores o gente que fuera capaz de llevar a cabo un proyecto, independientemente si sabíamos o no sobre bibliotecas. Rectores, ¿no? Ajá, gestores, exactamente esa es la palabra. Y bueno, la bibliotecología o la práctica de la bibliotecología se fue aprendiendo sobre la marcha. Tanto que, bueno, el proyecto finalmente lo tuvimos que avalar por parte de un bibliotecario que es muy conocido, que es Jesús Lau. Así es como conocí, por cierto, a Jesús Lau. Que fue él quien avaló el proyecto ya cuando teníamos una propuesta. Y una vez llegado a este mundo de las bibliotecas, ¿te gusta? Sí, cómo no. Me gusta mucho y bueno, pues no he dejado desde entonces de participar en las bibliotecas, entre otras cosas, ¿no? Pero las bibliotecas ya son parte de mí. Muy bien, gracias.